La carretera federal número 15 o cuatro carriles será inaugurada el 2 de septiembre por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues los trabajos para su conclusión van en tiempo y forma, dijo Javier Jiménez Espirio, secretario de Comunicaciones y Transporte, después de participar en el homenaje a Benito Juárez en Palacio Nacional. Grupo Geli preguntó al secretario sobre cómo van las empresas que demoraron la conclusión de las obras e impidieron que se terminara para abril o para mayo, y luego en junio, como lo prometió en un inicio el presidente. El 8 de julio, el presidente se comprometió a que la carretera quedara concluida el 31 de agosto. Cédric Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que quedaban pendientes siete tramos y que el principal obstáculo para la conclusión de la obra fue el incumplimiento de los plazos de los contratos de cinco empresas, en especial de Petros y Asfaltos, SADCB, la cual se encarga del tramo Magdalena de Quino Nogales y es propiedad del sonorense Uriel Vega. El número de contratos originales fue de 35, pero a junio de este año quedaban vigentes solo cinco. La administración actual heredó el 1 de diciembre 80.6 kilómetros sin terminar y 22 desviaciones de los cinco contratos, de los cuales a junio quedan 26.9 kilómetros, con siete desviaciones y un avance de 97.9% y un faltante de 2.1%.